Si quieres conquistar al hombre Géminis, tienes que ser alegre, espiritual y no dejarte hechizar por su encanto. Sorpréndalo con una mirada guiada y luego sonríe confusamente. Invítalo a ver una película y luego a cenar en un restaurante asiático. En algún momento, como si quiera enfatizar una línea, toque ligeramente su brazo o su mano. Ni te molestes en vestirte, porque para el hombre Géminis, ni le importa cómo estés vestido, solo importa lo que dices. Cuéntale anéctodas, hazle comentarios espontáneos, juega con las palabras. Desafíelo a una partida de Scrabble, Bacamon, ajedrez, cosas así. El hombre Géminis tiene un temperamento juguetón y responde muy bien a los juegos, incluso emocionales y sexuales. Sé siempre diferente, no dejes que te intuya, no dejes que se aburra. Una excelente idea sería alternar el comportamiento apasionado con el indiferente y el camaradería. No se moleste en cocinar para él, porque no le impresiona. Mejor alimentarlo con nuevos desafíos y nuevos temas de interés y discusión. No le pegues en la cabeza con dulces preguntas como, dime, ¿cuánto me amas? O con reproches como, ni me vistes esta mañana, porque lo aburrirás terriblemente. No se trata del matrimonio, el hombre Géminis es muy ágil. Y si sientes que quieres restringir su libertad, es posible que los veas desaparecer. Dale la sensación de que lo amas solo por ahora y lo conservarás para siempre.